La llegada de la pandemia de coronavirus al país generó un sinfín de nuevos hábitos y promovió otros como el uso de la bicicleta como medio de transporte y de recreación. Su venta y utilización aumentó un 60% en la región y los municipios comenzaron a incentivarlo con la proyección de nuevas ciclovías y bicisendas. Al haber bajado a toda la gente del colectivo y subir solamente el personal esencial y por lo que implica estar en el colectivo tantas personas juntas y el contagio por el efecto pandemia es que se decidió acá por ejemplo en Neuquén algo que nosotros celebramos de la ONG es ampliar las bicicletas, las bicisendas o ciclovías. Si me dejás explico en un segundo lo que es. La bicicleta puede circular por una ciclovía que es algo que es exclusivo de la calzada. Ese espacio que se hace en la calzada se llama ciclovía y es exclusivamente para las bicicletas. Inclusive pueden venir mano y contramano porque es de doble vía. En cambio las bicisendas son aquellas que están construidas sobre una vereda, sobre un espacio público pero alejado de la calzada. Ese espacio sí es compartido. Es compartido por peatones y ciclistas. Por eso es que nosotros todo este tiempo hacemos hincapié en que se extremen los cuidados y las medidas de seguridad vial. Porque en esos espacios muy comunes que el peatón no te vea, no te escuche, es necesaria la bocina, aunque parezca anticuado. Es necesaria, muy necesaria la ropa reflectiva sobre todo para los que trabajan y vuelven a altas horas de la noche porque las luces o el chaleco reflectivo hace que la gente te pueda identificar. Y lo principal es el casco. Desde la ONG Bien Argentino, en su lucha por la prevención en siniestros viales, presentaron un proyecto para que las bicis se vendan con casco incluido, dado que su utilización sigue siendo escasa en la mayoría de los ciclistas. Entonces, esto de decirles, bueno, cuando ventan una bici, traten de incorporar el casco, ofrecerle el casco a la persona principalmente, si es que no lo tiene. Porque de esa manera estamos ayudando a la seguridad vial, ¿no? La idea en un futuro, en todo caso, que sea ley, digamos, que sea directamente, ¿no? Exactamente. Nosotros también estamos trabajando con algunos concejales sobre este tema porque hay que incorporarlo. Las ciudades son dinámicas, crecen, las idiosincrasias van cambiando y hay que adaptarse, como pasó ahora. ¿Cuándo íbamos a pensar que iba a haber tanta bicicleta en la calle? Aumentó, ellos, en los comercios se les aumentó en un 60% la venta de bicicletas y en las calles nuestras vemos que hay más de un 40% de bicicletas circulando.